¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ali Vlog, espero que se encuentren súper bien. Esta es una forma diferente de saludar, lo siento yo, porque siempre digo ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pero hoy la bajé dos rayitas. Un poco ¿por qué? Porque cambié el look, ya se dieron cuenta, ahora tengo flequillo. Estoy acostumbrándome a esto, ya antes, ya me lo he hecho, pero me he arrepentido todo el tiempo. Espero que esta vez no sea tan rápido el arrepentimiento, pero mientras tanto lo estoy disfrutando un montón. Si me lo veo un poquito así como rancho, es porque fui al gimnasio, entonces me lo tuve que volver a planchar y ya no me quedó tan cool como me lo dejaron en el salón. Gracias Mika por el flequillo y todo, hasta tratamiento. Me fui a hacer ayer, o sea, me siento renovada, soy otra. Bueno, como ya vieron en el título del video, pues hoy les voy a estar mostrando un poquito pues el maquillaje que me estoy haciendo comúnmente. No es que me lo haga diario, porque tampoco es que la que salga maquillada todo el día a la calle, pero generalmente lo que estoy utilizando también en mi día a día, se los quiero compartir un poquito para que pues de repente hay cosas que a ustedes les interesan y de repente van a decir que ridícula la Ali lo que está usando, pero pues sí, yo mezclo un montón de marcas baratas, no tan baratas, etc. Si me van regalando, yo lo voy probando y pues se los voy a mostrar. Incluso me mandaron un detalle súper lindo en los labiales que ya se los voy a mostrar. Pero entonces vamos a ir platicando y mientras yo me voy aplicando lo que me aplico, etc. Y ustedes van ahí tomando nota y chachalaqueando conmigo. También quería mostrarles antes, no solo el maquillaje, sino por ejemplo las cremitas y cosas que estoy usando ahorita, que para desmaquillarme estoy usando este que se los robé a mi mamá es de level, de level y no sé si lo van a apreciar ahí. Yo creo que ustedes ya lo conocen, es súper conocido y este es el que estoy usando para desmaquillarme cuando me da la gana porque soy una mal portada y a veces no me desmaquillo. Entonces es esto lo que estoy usando. Y este, ah bueno, antes de aplicar mi maquillaje también estoy usando una cremita. Esta me la mandaron de CeraVe, no sé si estoy desubicando a marca. Me mandaron un bote grande, este es como el que de bolsillo digamos y según esto es para el rostro, bueno también para el cuerpo. Pero aquí dice que es para el rostro, entonces yo lo estoy usando y la verdad es que me gusta mucho, ¿saben? Porque es una crema hidratante, pero yo estoy acostumbrada a que las cremas hidratantes siempre son como muy grasosas y en realidad esta no es nada grasosa. Me deja la piel así como suave, como bonita, pero no es grasosa. Entonces no me da miedo usarla. Aparte, a mí las cosas grasosas en el rostro me sacan una de granitos que no perdono, esas marcas que me sacan granos. Entonces esta la probé arriesgándome, pero primero la usé en el cuerpo y me encantó. Entonces ahora la estoy usando en el rostro y me ha ido súper bien. Voy a tener que hacerme un lado de flequillo para poder aplicar. Bueno, también hace poquito fui a un evento de Kids, no sé si ustedes explican qué es la marca. Hicieron un evento bien bonito en el que lo que van a recautar, van a regalarlo, bueno, van a donarlo a un hospital que trabaja con personas que tienen VIH o en la prevención de. Hicieron unas camisas bien chileras, hicieron unos bien cool. Aquí pueden ver un poquito, no sé si se va a alcanzar a ver. Dieron incluso estas bolsitas. Ven, todos estos diseños los están metiendo y todo lo que recauten con esto se va a dar a este hospital que les digo que está apoyando a personas con VIH o en prevención de, apoyo a personas con, etc. Esta bolsita, camisa, no sé, nos la dieron a nosotros en el evento bien bonita. Nos llevaron a comer incluso, ah, pero primero nos llevaron al hospital y aprendimos muchísimo ahí. Entonces si quieren apoyar comprando todo lo que sacaron en esta ocasión, el 10% creo, de eso si los tomen, va para esta causa. Incluso traía esta bolsita adentro, vean que azulada. Y aparte adentro traía, este, pues cremitas, cosas que nos regalan ellos, que la verdad es que todos los productos de ellos son increíbles. Vean esta. Bueno, esta cremita es para pieles normales, incluso para las que son un poquito grasositas como la mía, que la mía se veis grasosa como de la zona T y así. Y la probé después de aplicarme la mascarilla y todo eso y no se imaginaba, hasta la cara me brillaba así como, como lindo, como, como terza, no sé. Una cosa bien bonita es esta, Ultra Facial Oil Free, eh, crema en gel. Entonces, si la quieren comprar en grande y todo, pues en Kittles, aquí me dieron como una muestrita, pero ya la probé, me gustó. De base, de base ustedes ya me conocen y saben que siempre uso esta de Coverner, que esta estaba bastante oscura, bastante bronceada, la compré en algún momento que estaba muy bronceada, pero igual la sigo usando. La verdad es que no, no me da clavo, todavía la tengo, pero es que yo no me la he terminado porque les voy a contar que, este, hace poco me mandaron un regalo de una marca, yo aquí les estoy contando de lo que me mandan, ya no me están patrocinando ni nada, pero les voy a contar. Una marca, me contacto en México que quería, este, que probara los productos de ellos. Estos son full cobertura, es de esta marca que se llama Vichy. Entonces, eh, me animé a probarlo. Me lo mandaron, le dije, bueno, no le van a atinar mucho al anitono, pero sí, sí le atinaron bastante, estoy buscando el corrector, porque me mandaron, o sea, me mandaron la, me mandaron este, estos son como polvos y aparte me mandaron también el corrector, y sí, muchas, sí cubren así full, por ejemplo, el corrector, es masacre, es este, y sí, la verdad es que yo soy muy bien agujerosa, no sé si es mi tono el corrector, siento que es muy, muy claro todavía para mi piel, pero estoy encantada con esta onda, porque fíjense ustedes, no sé si se aprecia ahí, bueno, ahí van a ver las luces, este, este es como entre polvo, yo no sé cómo describir esto, es como polvo, pero al mismo tiempo como que fuera, no es cremoso, pero es una fórmula muy interesante, se los juro que cuando la probé, me gustó un montón. Entonces, he dejado de usar la base bastante, porque esto me cubre súper bien, y ahorita les voy a enseñar, pero bueno, vamos a aplicarnos el corrector, que les digo que todavía siento que es un poquito claro para mi gusto, para mi tono, entonces agarro así como poquito, que yo sí tengo problemas de ojera, que por toda la vida es hereditario el asunto, pero si ustedes igual tienen problemas como de ojeritas, o esas manchitas y así, este producto es también bueno. Si ustedes me preguntan dónde lo pueden conseguir, está difícil porque no sé dónde lo piden, pero pueden seguirlos a ellos, creo que tienen Instagram, o busquen en Google, Vichy Dermablend, aquí está, para que ustedes los contacten y escuchan truenos al fondo porque están cayendo unos cuentazos ahorita de agua. Les voy a ir mostrando, vean esto, qué bonito, vean cómo se va viendo de cool, la verdad es que me encantó un montón, tiene mi cobertura, voy a hacer una como comparación, aparte me quita todo lo brilloso que tengo en la cara que ya saben que yo brillo como el sol, lado con polvos, lado sin polvos. Y la lluvia ya se dejó venir, así que si escucha ruido es eso. Para mi gusto sí tiene así, bastante cobertura, es únicamente esto, o sea. Bueno, y ya más o menos así un poco, veo bastante balancuzca, la verdad, me da la de cool para ustedes. Pero bueno, otra cosa que estoy usando, no de diario, pero creo que cuando tengo algún eventico que la gran me lo pongo, es esto. Ah, bueno, que por cierto, gracias Ilse, Ilse me regaló un montón de producto ahora que fui a Nueva York, a Boston, a Boston, perdón, y me regaló brochas, me regaló producto, maquillaje, labiales, etcétera. En algún momento les voy a mostrar todo lo que me mandó porque es demasiada, es una pobrezona y parte de eso son estas brochas súper lindas. Y esto también que venía ahí, que lo estoy usando para como hacerme el contorno, esto se supone que es un bronzer, pero la verdad es que me está sirviendo muchísimo para contornear así mi rostro en el Too Faced, y es el Chocolate Soleil. Chocolate Soleil, ahí está, para que si le gustan lo compren, es un, es mediano, es como, ah bueno, dice que es un bronzer mate, por eso es que me ayuda súper bien para contornear. Entonces lo que hago es como ir marcando ciertas zonas de mi cara, no, yo todavía no entiendo muy bien eso de la contorneada, se supone que es como de ocultar ciertas cosas y resaltar otras, pero yo más o menos he visto en imágenes ahí en Pinterest, donde se aplica lo del contorno y yo lo hago así. Y bueno, como yo soy frentudita, entonces yo lo que hago es aplicarme aquí en esta zona, aunque ahorita con el flequillo pues no se me va a notar, ¿verdad? Pero bueno. Ah, también en esta parte como de la nariz, para que se vea un poquito más respingada, ya ven que soy chata, entonces me aplico un poquito aquí, este, y huele a chocolate, la verdad es que sí, que le rico. Y no sé dónde vas a aplicarme, llegues a muchas veces. Pero es más o menos lo que hago, como que aquí, ajá. Ah, bueno, ya me acordé de dónde más me aplico. Me aplico como esta zona de aquí, como para disimular la papada. Antes de empezar todo este rollo me apliqué mi balsamito, tengo un bálsamo bien lindo, es de una marca que se llama Luka Beauty, que aquí en Guate los hace, es producto natural, y es cierto, que maradísimo, parece un favorito de toda la vida. Es un bálsamo de miel, de miel y canela. Entonces, me fascina, es como mi bebé, además, no sé, tengo cierto cariño con esta cosa. Entonces, lo guardo, pero es lo que me aplico así como para no tener lugar a los resecos. Después, les quería mostrar las sombras que estoy usando. Se fue la luz. Ya me quedé. Les dije, qué miedo. Antes que salgan ahí a criticarme, a decirme que sí, que la gran diaria, que eso no es original, pues sí, pero me lo regalan. Una marca me mandó estas sombritas que se supone que son Kylie, pero I know, no son, no son, pero bueno. Entonces, yo las uso, aparte, las estoy usando porque me sorprendió la forma en que pigmentan así súper bien. Les voy a enseñar. A ver, por ejemplo aquí, esta. Va. O sea, y no son originales, se supone. O sea, yo no creo que sean originales. Parece que no, obvio, obvio no. La verdad, de esta paleta uso muchísimo este, este y este. Oh, no, no es. Este, este y este, creo. Y este de vez en cuando porque es el que es un poquito más chino. Pero sí, estoy usando muchísimo este, muchísimo este y entonces creo que en esta ocasión voy a usar este. Lo siento con ustedes las que se aplican las sombras con su brochita y todo, pero yo sigo creyendo que me queda mejor con un joven dedo. Entonces me disculpan, pero sí. Luego aplico también la parte de abajo, así como que acá, el mismo color. Es lo que estoy haciendo últimamente. La verdad es que este color me gusta mucho, siento que resalta mis ojos. Ahí está el asunto, ya me apliqué eso. Y lo otro, que es que ese se me estaba olvidando y es creo que lo primero que hago, no sé por qué se me olvidó, pero es lo de las cejas, ya. Porque no crean que uno tiene las cejas perfectas. No, no, no. Y ustedes ya saben que siempre uso, bueno, uso este de Cermat. Me lo mataron hace tiempo, pero pues todavía tengo. Es el que estoy usando, Cermat. Cuando me han preguntado dónde pueden conseguirlo, tienen Facebook o tienen Instagram, pero creo que usan más Facebook, entonces por ahí pueden contactar. Y estos no me quedan parejas, así que si me queda una chueca y todo, no me van a estar alegando de que ¡Ali, mira que no te quedaron bien, no te quedaron parejas! Así es el rollo. Aquí las cejas no quedan perfectas. Nunca van a quedar perfectas. Nada más relleno las partes, así que tengo muy pastillas, vaya. Y ya, aplico ese gelecito y listo. Es todo lo que hago con las cejas, entonces, pero igual siento que sí cambia bastante. Cambia bastante el rostro. Se ha ido más fuerte el agua. Ok, le hago la cejita. El cemento gele está asqueroso, porque pues obviamente me pasó el cepillo con las cejas ya pintaditas, entonces está sucio, pero no me tengan asco. Esto es de la manzanita, pero es transparente, ok. Entonces, así la levanto. Ustedes se lo saben, siempre lo hago. Y aquí levanto todos los pelitos y así. Sí. Es más o menos así queda. ¿Va? Bueno, después... Bueno, después lo que estoy haciendo es aplicarme un delineador en negro, que este lo compré en Estados Unidos en una tienda de todo, de dólar. Y ahí me lo compré. Y la verdad es que pinta súper bien, vean, vean, vean. Pinta súper bien, entonces es el que estoy usando. ¿En qué tiempo pueden aplicarme delineador, saben? Como que usaba sombritas oscuras, pero no usaba delineador, pues ahora sí estoy usando este. Es marca... Ah, bueno, es de la misma marca que encuentran en el país, y eso de LA Colors, salí bien barato. Y nada, esto es lo que aplicó. Últimamente no estoy usando tanto iluminador. Tuve un mi tiempito que me agarró así la onda de usar mucho. Usted ya sabe incluso de este, de Cervant, pero pasó algo triste, a mí nos pasó esto. Uy, se me quebró. Se hizo pozoles, lo monté, lo hice desgracia, entonces lo estoy cuidando así mucho y lo estoy guardando, pero mi amiga Ilse me regaló esta sombra también, que es de Colourpop, pero funciona muchísimo como iluminador, la verdad. Vean ustedes qué bonito. Miren, es de lo todo sucio. Miren, 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 miren. Vean. O sea, sí, literal, funciona muchísimo como iluminador. Pero les digo, no estoy usando ahorita iluminador, como que se me pasó un poquito a la onda de andar brillando tanto. Y es el, bueno, aquí tiene un código, 17A4, no sé si eso sirva de algo. Es como perla este. Ya no voy a grabar. Después de ese susto, les digo que ya no estoy usando el iluminador. Y este, lo que estoy usando de Rimmel es la misma máscara de siempre, barata, 5 o 10 pesos. La de la manzanita, este ya está secándose bastante, pero es el que estoy usando como siempre, entonces no se lo voy a ocultar. Si pueden, compran. Está barato y sirve un montón. Y este, ya nada más me aplico eso y también rubor, que esto también me lo mandó, la misma tienda que me mandó las, estas sombras, me mandó este rubor y, ay, la bacha no la tengo aquí, pero voy a usar esta. Entonces, este color está de chilero. No dice acá el color, obviamente, pero me gustó mucho. A ver, me voy a aplicar con esto. Pero sí pigmenta, estas cosas pigmentan muchísimo, se los juro. Bueno, esto de los estrenos me tiene muy asustada. Ya. Ok, me voy a aplicar el Rimmel y ahorita les muestro un detalle que me mandaron. Bueno. Bueno, y ya me apliqué el Rimmel y ya sabía, me arreglé el flequillo y toda la onda. Este, les quería mostrar esto. Vean esto. Me llegó un regalo lindísimo de Maybelline y ya se los mostraré en mis redes sociales, así que si no me siguen, síganme en el Instagram, sobre todo en el blog. Este, ahí les muestro yo las cosas que me van regalando las marcas, como que me llegué el regalo y eso lo mostré de primera mano ahí. Incluso hoy hice un live donde les estuve mostrando los swatch de estos labiales bellos que me llegaron. Vean que el detallazo que me mandaron es una nueva colección. Bueno, yo sé que en Estados Unidos ya esta colección ya salió, pero a Guatemala pues apenas acaba de llegar, entonces me la mandaron, me mandaron los 10 labiales, todos son mate, son estilo como tinta. Se supone que no tienen transferencia. Vamos a ver si es cierto o no. Ahorita me voy a aplicar alguno. Los colores están increíbles. Vean como desde los más claritos, cálidos hasta este color que está bellísimo. Son como un cobrinto ladrillo, no sé. Están geniales, la verdad. Yo este me lo apliqué para un evento hace poquito. La colección es la Super Stay Mate Ink, por si ustedes quieren comprarlos. Creo que aquí en Guate están encima, si no estoy mal, pero para que estén enterados, esta es la colección que ya está en Guatemala y hay muchos colores que ustedes pueden elegir según su tona de piel o sus gustos. Me voy a aplicar uno de estos de Maybelline para poner a prueba. Ya probé uno que es como el, este se llama Escapist. Voy a vernos de Pioneer. Vamos a probar este, no sé si se pronuncia o no, pero vamos a probar este, ¿va? Bueno, vamos a mostrar primero aquí como pigmenta. Vean esto, señores. Súper cool. Es un color que la verdad es que, si no transfiere mis respetos, porque la verdad, está bien potente. Vamos a ver. Creo que ya leí tiempo suficiente al labial este de secar uno o dos minutos por ahí, no sé si es el tiempo adecuado o no, pero, este, me voy despidiendo, entonces voy a, voy a hacer el beso de la transferencia, a ver si es cierto. Vamos a darle un beso a mi mano, a ver si transfiere o no. Y, ¡chararán! No transfiere. Y es un rojo intenso. No transfiere. Qué genial. ¿Sabe por qué está genial? Porque incluso uno puede besar al novio y pues no lo dejar manchado, imagínense. Así que cómprenlo para ir a besar a sus novios. Es un rojo súper fuerte y no transfiere. Qué emoción. Habría que ponerlo a prueba, tal vez comiendo, a ver qué tanto se desgasta, porque dice que dura 16 horas. Entonces, habrá que ponerlo a prueba, de repente lo hago en otro videíto. Pero yo me despido, espero que les haya gustado todo lo que vieron acá, el nuevo look que me ando manejando por un tiempo, el maquillaje. Yo sé que tal vez el color no queda muy bien con el maquillaje que me hice ahorita, pero hoy le quería poner a prueba un color fuerte. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, yo por ahí les voy a estar respondiendo. Si se me pasó un nombre de algo, si quieren saber otra cosa, ustedes me dicen por ahí. Ya saben que los y las quiero mucho. Gracias por suscribirse a este canal, gracias por seguirme en mis redes sociales, se me cuidan. Los y las veo en el próximo video. Así que hasta la próxima. Bye.